Música Pude olvidar y no quise, pude marchar de tu vida Y ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía Pude olvidar y no quise, pude marchar de tu vida Y ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía Toda la rosa del parque pirana, él la ha llevado sin decirme nada Sin mirar y no quise, pude marchar de tu vida Y ahora no te vayas, pude marchar de tu vida Oíjiste a Dios con él, si de la ansión Mientras mis manos llena un compañero Música 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 Música